Evangelio del día 8 de octubre Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchad otra parábola Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar, construyó la casa del guarda y la arrendó a unos labradores Y se marchó de viaje Llegado el tiempo de la vendimia envió sus criados a los labradores Para recibir los frutos que le correspondían Pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno, mataron a otro Y a otro lo apedrearon Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Por último les mandó a su hijo, diciéndose Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia Y agarrando lo empujaron fuera de la viña y lo mataron Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestaron Hará morir de mala muerte a esos malvados Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo Y Jesús les dice No habéis leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo Que se os quitará a vosotros el reino de Dios Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos Es palabra del Señor